¿Ok? No molesta. ¿Ok? Si va a ser un poquito, a lo mejor va a ser vido aquí. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Vamos a sellar un poquito aquí. Y vamos a ver la timpanometría, como se ve aquí. Una curva A, una curva normal. Sigue el lado derecho. Igual. Igual. Sale una curva A, también. Excelente. Fácil. Puedes pasar. Vamos a ver los de ahí, ¿verdad? Muy bien, Jimena. Te los pones en los oídos, así como están. Póntelos. Los voy a ajustar, ¿ok? Ok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Ok. ¿Mejor? Ajá. Muy bien, Jimena. Te voy a pasar un botón para la estímulo-respuesta. Cuando escuches el sonido, aprietes el botón. Ahorita te voy a explicar otra vez. Si me escuchas general, yo también te escucho, te escucho muy bien. Voy a empezar con el oído derecho. Cuando escuches el sonidito, aprietes el botón. Aunque sea muy chillito o muy lejano. No dejes que yo ni sube el volumen. Oído derecho, ¿ok? Muy bien. Así que puedes ver. Jimena también se puede verlo aquí. Muy bien, Jimena. Cuando escuches el sonido, páralo. No dejes que yo le suba el volumen. ¿Ok? Empieza de nuevo. Lo más chiquitito, lo más de menos parte. Y aprietes el sonido. Y aprietes el sonido. Oído derecho. Empieza. Empieza. Gracias. Gracias.